hola amigas de nuestro día bienvenidos otro viernes más aquí con emma garcía el día de hoy vamos a hacer algo distinto vamos a hacer una capacitación de delineados es muy importante porque es lo que nos apoya a que nuestro maquillaje se vea completo hay muchos maquillajes que no llevan delineado pero pues la mayoría si lo lleva entonces hay muchas personas que dicen lo que más batallo yo es el delineado ahorita se los voy a explicar qué les queda a cada tipo de ojo y cuáles les pueden quedar esto de acuerdo es a lo que ustedes les gusta a sus necesidades a lo que a sus ojos le queden y a lo que también a sus gustos le queden no nada más porque esté de moda lo intenten ahora sí que recuerden que les va a quedar mejor es lo que les hace sentir más cómoda entonces ahorita les voy a enseñar unos delineados que les tengo preparados muy buenos para ustedes ok primero que nada vamos a poner lápiz color negro en nuestra línea de agua de arriba ok esto para que es para que se vea muy completo el delineado y no se vean espacios blancos este es el primer tip el segundo tip es no jalar el ojo sale es importante que cuando vayamos a hacer nuestro delineado no jalemos nuestro ojo ni para acá ni para abajo porque depende a donde nosotros jalemos nuestro ojo es a donde se ve la dirección de la de la colita que vayamos a hacer el primero que vamos a hacer es un delineado delgado hay diferentes tipos de delineadores ustedes al que más se acomoden a mí lo que se me hace muy práctico es estos que ya los venden como forma de lápiz de pluma para que ustedes tengan como un mejor pulso pero si ustedes se acomodan con los delgaditos o con los que tienen punta más gruesa con cualquiera de todos ustedes pueden trabajar ahora sí que es depende como ustedes se acomoden entonces el primero que vamos a hacer es el delgado y éste solamente vamos a hacerlo que vamos a seguir nuestra línea de pestañas muy delgado si se fijan ahí yo ya dejé de jalar mi ojo porque porque voy a hacer nuestra colita y si yo jalo mi colita va a quedar de forma para abajo para arriba o toda cosa entonces sí jalo mi ojo pero solamente para hacerlo del lagrimal hacia el medio y ya aquí suelto y lo único que hago es subir la línea hacia la inclinación que yo ocupe estaba con una una colita muy delgada no va con una colita gruesa y listo queda de esta forma este es el delineado básico que ustedes lo pueden hacer para el día a día muy fresco y pues no está difícil de hacer nada más aquí lo importante es que no jalen su ojo para abajo para que no haga esta forma el segundo delineado que vamos a ver es el de gato este está muy padre a mí es mi favorito la verdad este transforma totalmente tu ojo hace que tenga una forma más alargada más sensual más atrevida y este este lo puedes llegar a utilizar para un ojo almendrado o un ojo triste la verdad le queda a muchos maquillajes más a los que son también de noche o si son de día también lo pueden hacer con un labial rojo su delineado y queda perfecto aquí lo que vamos a hacer igual vamos a empezar este yo lo empiezo de medios siguiendo nuestra línea de pestañas pero un poquito más gruesa y dejo de jalar porque si no no sale el efecto que quiero y la diagonalidad debe de quedar hacia mi término de ceja de ahí ya lo único que hago es unirlo hacia abajo y rellenar termino de hacer mi delineado hacia la grima y relleno los espacios vacíos y listo así queda el delineado de gato les digo que es ideal para los ojos almendrados y los ojos tristes y y